Me voy amor, te doy las gracias, porque vivir entre tus brazos es el cielo, aquí en la tierra. Perdóname, si te hice daño, guarda por siempre mis caricias y mis besos, no olvides de eso. Me niego a renunciar a tu cariño, que ahí vengas separarme ese destino, tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¿De qué me sirve el cielo si me falta? ¿De qué me sirve con su inmensidad? ¡Cállate, espero, amor, para adorarte por toda la eternidad! Gracias, amor, por lo vivido, te juro que eres la más hermosa mujer que he conocido. No quiero el cielo, no quiero nada, porque ya el paraíso lo he encontrado en tu mirada. Me niego a renunciar a tu cariño, que ahí vengas separarnos del destino, tal vez es porque Dios ha decidido que es mejor así. ¡Cállate, espero, amor, para adorarte toda la felicidad! ¡Cállate, espero, amor, para adorarte toda la felicidad! ¡Cállate, espero, amor, para adorarte por toda la eternidad!